¡Adelante! Un juntito. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Volta el cartel. Eso. Ninfas del paraíso. Beauty y spa. Estética, relajación. Y algo más. Gracias. No nos llamen, los llamamos. Amiga, llevamos ya doce y ninguno de pie con bolos. ¿Dónde consiguió esta gente? Pues en la única agencia que no cobraba por este servicio. Es que ya plata lo que no queda. Esto está perverso. Siguiente. Ninfas del paraíso. Beauty y spa. Estética, relajación y algo más. Gracias. ¿Quieren que lo repita otra vez? No. Gracias. Chao. Ay, no me digas que esto no es tan más divertido que las convocatorias y yo me llamo con el reto. Siguiente. No. Paraíso. Esto cita arriba. Promistas. Tiringa. Lo recorредito del señor. Agu Knight. Ahí está. Lo recorrecto. Agu Apriluria. Cuando tiene venta. Cuando tiene venta. Allí. Cuando tiene venta. ¿Se quiere limitar? Vamos. Gracias.